Eres un muchacho que no entiendí, pero en te va, en tu idioma pa' que entiendas ¿A poco crees que yo no sé de tu música? Mira muchacho, no me haces caso, regañándote el día entero me lo paso Apaga ese aparato, ya me está desesperando, esa mendiga música de perros ladrando No hay mudas en la casa, no queréis trabajar, y ni siquiera juez, no eres para estudiar Ni siquiera peso sirvís, burro macetón Ya no sé regañando, o sé, todo le molesta, la música que escucha, la ropa que llevo presta ¿Con quién me junto? ¿Qué es lo que hago? Se me hace que usted quiere verme como su esclavo ¿Qué tal estás decente? Yo siempre lo he soñado, y con esos pantalones parece que andas cagao Ya que te crezca el pelo, y peínate y decente, porque así pelón como andas, pareces delincuente Nada le parece y nada se ve usted de moda, andar pelón a rapa es lo que rifa ahora Con mis pantalones guangos, letes oscuros y tenes blancos Quiero que te juntes con esos guandajonis, esa bola de cholos que andan todos hay pelonis Todos haciendo señas, tatuados de las manos, toda la gente sabe que son remariguanos Mijo, no quieres irte conmigo pa'l rancho, ándale y no seas tonto, vámonos pa'l rancho Yo, dad, you crazy? Yo, dad, you crazy? Yo, dad, you crazy? Yo, dad, you crazy? Yo, dad, you crazy?